Bueno, estamos con Valentina acá, a punto de salir a volar Ahí, agarrar esto acá Acordate, cuando yo levante Sí, pero si se te cae está atado, no pasa nada Cuando yo levante va a empujar para atrás Entonces vos tenés que tratar de empujar Doblarte para adelante, empujar así Cuando estés corriendo Cuando yo te diga, ahora empuja Para adelante, para la pendiente Ahora cuando levante el ala, quizás retrocedemos dos o tres pasos A ver Vení amigo, vení, ayúdame a dar vueltas en la parte de parapente Vení vos ¿Cómo es tu nombre? Ignacio La parte negra tiene que estar hacia atrás Eso, llévala esta para atrás Ahí va Ignacio Continúa Todo el borde de ataque Tira más para llevarlo para tu lado Tira Sí, sí, continuación Tíralo, tíralo Vamos para atrás un poquito ¿La recorro de acá? Sí, no te pongas miedo adelante Vamos un poquitito para acá Bueno, vamos a ver ahora Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Estamos volando Vamos Vamos La forma Vamos 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 Ya estás pensando en el atletaje, ¿me sientes o no? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Viste cómo vamos subiendo un poquito? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Me preguntaban, ¿vamos a subir aquí de alto? ¿Viste? ¿Cuántos metros? Sí, subimos como al 400 ¡Suscríbete! ¿Y si hay mucho viento? No hay limitaciones Hasta cierta intensidad de viento volamos Claro, pero puede pasar Lo que vos sentís en la cara es la velocidad a la que nosotros nos estamos moviendo a través del aire O estamos volando, esto no es un paracaídas, esto es un planeador Claro, o sea, que tipo una rafa así fuerte de riendo que te lleve no pasa No, bueno, esto lo que estamos trabajando nosotros sería lo que vos podrías interpretar como una rafa Estamos aprovechando las térmicas La térmica es como una burbuja de aire caliente Que porque es más caliente, es más liviano que el resto del aire y tiende a subir Y sube hasta que forma estas nubes que están acá arriba Son las térmicas Está en el sur Vedi un sur Son las térmicas Son las coded-as Son lasdag, es una damn Son las Son las Son las Son las ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!